Estás en el piso, te dan el toque, pierdes el conocimiento, te llevan a la comisaría o a la cárcel o a... A la popular le llaman. A la popular, ¿qué es una cárcel? Es un separo. Es un separo. ¿Te meten ahí y tú estabas consciente o ibas inconsciente? Ya ahí empecé a... Cuando me ves la cárcel, pues como que despierto, ¿dónde estoy? Ok. Me digo, sácame de aquí porque no estoy aquí. Entras y la ropa, ¿tú te la quitaste o te la quitaron? No, yo me la quité. ¿Por qué? Porque me echaron gas. Es cierto que... Esa pregunta directa, ¿cómo va? ¿Pero para qué te quitas la ropa? Porque me quemaba. ¿Es cierto que intentó usted atentar contra su vida? ¿Es cierto eso? Sí, con mis calzones. Es cierto. ¿Cómo va a ser posible? Esa es mentira, totalmente. Yo me quité la ropa porque le tenía miedo. Yo digo, sácame de aquí. Aparte me estaba quemando todo. Eso nunca le había escuchado Sprite. Es horrible. No podía haber. Aparte es posado, no me podía tallar mis ojos. He buscado detalles.